Me asaltaron en Alta Córdoba, en la calle Rodríguez Peña y Antonio del Vizo. Bueno, me robaron la mochila con un instrumento, un charango, yo trabajo con ese instrumento. Manuel es profesor de música, lo asaltaron en Rodríguez Peña y Antonio del Vizo, de barrio Alta Córdoba. Lo que más lamenta este hombre es que le robaron un charango que necesita para trabajar. Yo soy músico, soy viverista, trabajo en huertas orgánicas, soy lumbricultor, soy profe de CAJ, estoy trabajando en colegios, en varios colegios. ¿Es importante para usted ese instrumento musical? Totalmente, así que bueno, más que todo es eso, necesito ver si lo puedo recuperar. ¿Para usted pueda seguir dando clase, dar clase con chicos? Son chicos discapacitados algunos, otros chicos en integraciones escolares, yo trabajo con terapeutas en Villa Allende, en la zona de Villa Allende, en consultorios particulares y en un lugar donde se llama Padro. ¿Qué más le robaron aparte del charango y otros elementos de valor? Sí, libros, libros que tenía, que me había podido sacar así afiado y todavía no los he podido pagar y bueno, son libros nuevos, como soy lombricultor, permacultor, bueno, tenía información sobre trabajos de huertas biodinámicas, bueno, todo ese tipo de cosas que trabajamos nosotros.